Nos trajimos a J3 desde Quito Y salgo a caminar por las calles de esta mi puta ciudad Te llamo por la policía Si no te pones milagros ya tienes compañía Nada difícil que no me quería Llegó a pirón de su redondina Oye, no puedes escapar En el de la calle temprano a trabajar Ja, ja, vamos con las churros, churros y mar No hacemos nada, un postulado y un parerío Para ti me encanta simplemente Un besamiento y unirante Tírame de frente La policía se nos deja encima Y con ganas paridas necesitan billetes Un beso a la cacería Solo copio en el ámbito de familia ¿Qué piensas? ¿Qué hago de mi vida? Un grupo de rique de la silla Tengo lo mismo con la mía Pocos lleguen al final Pocos en la vida Me pasan a engañar y la saben cubar Amato, ya saben ganar Todos los días se enfrentan A la misma tierra y en el mismo lugar Todos los días se enfrentan A la misma tierra y en el mismo lugar Todos los días se enfrentan A la misma tierra y en el mismo lugar Todos los días se enfrentan A la misma tierra y en el mismo lugar En el mismo lugar En el mismo lugar En el mismo lugar Vamos mi gente Por las manos en el alto ¡Vamos! 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 Yo he hecho esta mierda, yo que yo era mía Yo he hecho esta mierda, yo que yo era mía Yo he hecho esta mierda, yo que yo era mía En el mismo lugar En el mismo lugar Yo no lo decía Yo no lo decía Yo no lo decía En el mismo lugar Para mi familia En el mismo lugar En el mismo lugar ¡Esta es el abierto!